¿Qué esperas para participar en las más de 5,000 consultas del tarot que estoy regalando? Amuletos de protección, veladoras preparadas hasta la puerta de tu casa. Todo esto lo estoy regalando gratis únicamente a mis seguidores en la cuenta de Instagram Tarot La Chule Ruiz. Es una cuenta exclusiva que se llama Tarot La Chule Ruiz. Evidentemente me pongo a fijarme quiénes son las personas que me sigan. Les mando mensaje y les digo, ¿quieres? ¿Te ganaste tu consulta? O dime la dirección a donde te mando tu amuleto de protección que ya fueron preparados con un culto con la muerte. Es muy fácil seguirme la cuenta de Tarot La Chule Ruiz y luego no digas que no te dije. Solamente por seguirme estarás participando. Yo no publico los ganadores. Yo les mando mensajes. Solamente me voy a la lista de seguidores de los que me siguen y listo. Te mando mensajito en esa cuenta de Tarot La Chule Ruiz en Instagram. Creo que te quedó claro, ¿verdad? Y luego no digas que no te dije.